Tres Ser mujer es un delito Llorona Conciencia Bien definida Te agarran Cuatro canallas Llorona Y te arrebatan La vida Desde la frontera Norte Llorona Hasta la frontera Hay un reguero De huesos Llorona Que alguna vez Fueron Ay de mí Llorona Solona Iniquita Mexique Llorona Llorona Y me encontré Llorona Quieren matar Quieren matar Tres monches Tres monches Tres monches Y me encontré Llorona Tres monches Ay, rubí, llorona, llorona, cuando empiezan a la malicia Que a los feminicidios llorona empiece a aplicar justicia Que paren los feminicidios llorona y se empiece a aplicar justicia Que paren los feminicidios llorona y se empiece a aplicar justicia Que paren los feminicidios llorona y se empiece a aplicar justicia